¿Considera el presidente de la Junta que la actuación de las diferentes administraciones públicas en el conflicto de Vestas ha sido eficiente? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Santos, yo creo que usted puede compartir conmigo en que las distintas administraciones públicas hemos sido eficientes a la hora de garantizar desde el año 2005-2006 el funcionamiento, la actividad y el empleo en Vestas. Que algo habremos tenido que ver, que algo habremos tenido que ver también en el establecimiento, en el entorno, esa planta modernísima en Villadangas, de otro entramado de empresas que venían a suministrar y, por tanto, que venían a contribuir, a fortalecer la competitividad de la planta de Vestas. Y que también, aun no siendo obligación legal, hemos dado a Vestas puntos de relieve a la hora de que hoy sean también líderes en la energía eólica. En ese momento hemos cerrado filas, más que nunca hemos cerrado filas. Nuestra unidad de actuación, Gobierno de España, Gobierno de Castilla y León, con la Fundación Anclaje, con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores, es la mejor palanca para operar en estos casos. ¿Ha dado esa fórmula, esos instrumentos, siempre la solución positiva que también en este caso queremos? ¿Mantenimiento de la capacidad productiva y del empleo? Pues no podemos decir que siempre. Pero, mire, en el mismo sector y en la misma provincia tenemos un ejemplo que su señoría conoce y que todos conocemos, donde se planteó una crisis semejante y hoy es una gran planta en el Bierzo de fabricación de palas eólicas con 800 empleos. Es claro que ahí tuvimos la gran suerte de encontrar una empresa, por cierto, también multinacional, que se hizo cargo de esa planta. Ese es el camino que estamos recorriendo, ese camino desde lo que hoy hemos refrendado aquí. Nuestra disposición, absolutamente indispensable, a estar al lado de los trabajadores para salir de esta crisis. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Rayero. Señor Herrera, es evidente que la respuesta a esta pregunta la sabemos todos y no entraña ninguna duda. La verdad es que su formulación en estos momentos es más una propuesta de reflexión que yo le propongo que la mera espera de la contestación que usted pueda darme. Verá, digo reflexión porque para reflexionar es que en todo este proceso el primer detalle que me viene a la cabeza y en el que estoy de acuerdo con usted es en la actuación miserable de una multinacional que, utilizando dinero público y recovecos fiscales, ha trabajado escasos 12 años en León prácticamente a coste cero. El segundo detalle es la duda que existe entre la ciudadanía y los trabajadores afectados sobre la celeridad en la respuesta de la Administración autonómica y del Gobierno de España. Y digo celeridad, aunque mejor debiera decir falta de diligencia. Y es que quien le habla tiene la sensación de que, a pesar de que los propios trabajadores y los sindicatos mandaban el mensaje de socorro perfectamente nítido, la sensación en la calle es que fue la plasmación del viejo cuento del lobo. Y al final el problema y la empresa, una vez más, se ha comido a la oveja, o lo que es lo mismo, al eslabón más débil, al trabajador. Repito, no quiero hoy restar ni un ápice de la responsabilidad culposa de una multinacional, la danesa Vestas, que en este proceso globalizador deslocaliza sin sentimiento ni agradecimiento alguno, a pesar de ser fenomenalmente tratada con ayudas públicas y exenciones fiscales. Tampoco voy, en esta ocasión, a echar en cara a las diferentes Administraciones ese dinero entregado, que sí, creo, debe ser fruto de un debate sereno sobre las garantías del mismo en un entorno tan cambiante como en el que nos movemos. Sin embargo, si quiero de este proceso extraer una serie de conclusiones que me parecen bastante evidentes y que creo debo subrayar hoy aquí. La primera es que a la provincia de León y a su escaso tejido industrial, y por extensión a la región leonesa, le da lo mismo quien gobierne en Madrid, porque, como muy bien reconoce el señor Tudanca, en los diferentes medios públicos de esta comunidad no tenemos suerte con los distintos ministros de Energía. Y eso me lleva a decirle que, a pesar de nuestras diferencias de concepción territorial entre PP, PSOE y UPL, estamos de acuerdo en algo. A León le da lo mismo que el ministro de turno sea del Partido Popular o del Partido Socialista. La segunda cuestión se refiere a ese misterio intelectual que es desentrañar la política energética de nuestro país, la del señor Soria y de los gobiernos del señor Rajoy, y la de la señora Rivera. No muy diferente de las contradicciones de anteriores gobiernos. Primero fue la minería y los diferentes gobiernos populares y socialistas que reconvirtieron un sector prometiendo reindustrializar. Y ahora llegamos al proceso de descarbonización y la transición energética justa. Esa que dice que en todos los territorios hay que apostar por esas energías limpias, como la eólica. Pero en León el ciudadano de a pie se pregunta si no podemos seguir con el carbón y nuestras empresas dedicadas al sector de las energías limpias se van. ¿No será que nuestro territorio, a ojos del Partido Popular y del Partido Socialista, solo es apto para pantanos? Tercera conclusión, señor presidente. Lo que queda bastante claro es el papel del gobierno autonómico y la influencia de los líderes de esta comunidad en el total del país. Y eso es lo preocupante. Ustedes, defensores de esta unión política autonómica, reconocerán conmigo lo poco que pinta Castilla y León. Una comunidad a la que es capaz de vetar una multinacional extranjera, que no es capaz de incidir en los diferentes gobiernos nacionales y que se ha convertido simplemente en una coartada política para la unidad nacional frente al independentismo catalán. En fin, señor Herrera, contésteme usted lo que quiera. Quédese con el eslogan de los trabajadores de Vestas y las fuerzas sindicales. Ese que dice, sin Vestas ni carbón se muere León. Y llévelo a su visita futura al Pedro Sánchez. A ver si para el futuro, más que reflexionar, plasman ese plan de reindustrialización de León y de la región leonesa y se empiezan a generar las oportunidades de empleo que compensen las políticas energéticas de los últimos años de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidente. Señor Santorrellero, esa narración de hechos no se explicaría o no se completaría si, demostrando la falta de transparencia y la falta de lealtad de ese grupo multinacional, su señoría no reconociera que el giro dado, en concreto el día 27 de agosto, anunciando simultáneamente a los trabajadores y a la Junta de Castilla y León que lo que hasta ese momento, en los meses anteriores, había sido un periodo conflictivo donde se trasladaba a los propios trabajadores la necesidad de cerrar algunas líneas, pero en ningún caso se planteó el cierre absoluto de la empresa y el aire extintivo de todos los contratos se materializa exactamente en ese momento. De poco habían valido con carácter previo los trabajos, los contactos y las reuniones que tanto desde el área de industria como desde el área de trabajo se habían venido realizando con trabajadores y con la propia empresa. De poco habían valido las primeras gestiones que personalmente realizó la propia consejera para que los trabajadores fueran recibidos y escuchados en el Ministerio de Industria cuyo comportamiento en esta crisis he de decir que tiene muy pocos precedentes en los 18 años también de incidentes y de sucesos de esta naturaleza que conoce este presidente. Lo quiero aquí reafirmar y lo quiero agradecer como lo quiero agradecer al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta con los que yo he hablado personalmente, especialmente a la ministra y a la propia delegada del Gobierno. Pero es que, bien, su señoría podrá decir que son dinámicas de las que tenemos que tomar nota todos. Por eso también es muy importante, y así lo vimos desde el principio, europeizar este conflicto. Miren, no es casualidad la noticia que esta mañana publicaba la prensa económica y que no hacía falta ser un adivino para anunciarla. Algunos sabrán, en este caso, las autoridades de Castilla-La Mancha y el propio Gobierno de la Nación lo que pueden deducir de aquí. Pero que 15 días después, menos de 15 días, una semana después de plantear ese ERE extintivo y de presentar un plan llamado ordenado de cierre, que es una filfa y que es un auténtico escándalo, Vestas prescinde en el día de ayer de 400 personas en Daimiel, que son el 40% de la plantilla. Es verdad que son contratos temporales. Es verdad que aquí el suceso de los contratos temporales ya lo tuvimos en junio. En esa plena refriega que justificó plenamente el posicionamiento de los trabajadores. Pero esto es lo que hay. Y aquí o nos defendemos a nivel europeo o estas empresas no dan puntadas sin hilo. No vamos a estigmatizar a las multinacionales. Porque yo he citado una multinacional que ha solucionado un grave problema en el caso concreto de ELM en El Bierzo. Y son 800 personas las que están trabajando en hélices de más de 100 metros, que son las de los aerogeneradores del futuro. Pero lo que es un auténtico escándalo. Lo que yo me atrevería a definir como un auténtico delito industrial es lo que a mí me reconocieron los propios responsables de segundo nivel que ha mandado Vestas al caso concreto de España. Ellos no renuncian a seguir trabajando en España. Ellos no renuncian a seguir operando e incluso a repotenciar los aerogeneradores. Es que Vestas, para más INRI, es hoy el líder en energía eólica en esta comunidad. Y tiene 200 megavatios más pendientes de desarrollar. Y no solamente eso, sino que en otra línea de negocio esa empresa es también la que mantiene los parques eólicos de alguna gran compañía eólica titular de parques eólicos. Pues bien, ellos no renuncian a trabajar en España. El presidente tiene que terminar. Ellos no renuncian a trabajar en España. Ellos deslocalizan esta actividad. Se llevan de aquí la fabricación de turbinas porque dicen que ahora necesitan turbinas de mayor potencia. Y para trabajar en España sabe lo que pretenden. Además de llevarse la maquinaria de aquí que se ha pagado con dinero público, importar, traer desde el exterior, bien sea desde Dinamarca, con carácter único para Europa, bien desde esos países emergentes que les están obligando a establecerse para tener allí negocio, China, Brasil o Argentina, esas máquinas. Es un escándalo. No lo podemos tolerar. Y por lo tanto, en esa posición vamos a continuar con el Gobierno de la Nación, con los sindicatos y con los trabajadores. Muchas gracias.